Una profesora coahuilense que logró cruzar a Estados Unidos, pese a contar con la vacuna anticovid de CanSino, biológico que no cuenta con el leval de la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, causó tanta polémica debido a que, de acuerdo con información oficial, la autoridad aduanal no debió haber permitido el acceso de personas con dicha vacuna. Por fin en USA, amigos maestros, sí están dejando cruzar a Estados Unidos a los vacunados con CanSino. De esta manera, comienza la publicación de Graciela Garcés, la cual se ha hecho viral en redes sociales, pues la docente de profesión pudo cruzar al país vecino sin que el personal de la aduana le limitara el paso, al no contar con una de las vacunas contra el COVID-19 aprobadas para los viajeros, una vez que se reabrieron los puentes fronterizos. Sacó un documento, no me lo dio, aclaro que no me lo dio nada más, él lo sacó, yo lo vi, el documento donde vienen las vacunas que están autorizadas, y entre ellas pues está la Pfizer, que es con la que yo estoy más relacionada, y la CanSino, verdad, que es la que yo tengo. O sea, a mí me impactó mucho porque dije, pues todos mis colegas, pues somos creo que alrededor de 70 mil aquí en Coahuila, si no estoy mal, perdón, cifras de maestros, como que, y yo, o sea, yo me quedé impactada porque pues dije, muchos no van a pasar porque piensan que no les van a dar permiso. Y dijo él, no, sí, dijo, de hecho ahí está un letrero que dice bienvenidos, significa que todos son bienvenidos siempre y cuando obviamente tengan su visa ahí y nos digan que están vacunados. La maestra señaló que aprovechó la autorización de pasar a los Estados Unidos para visitar los centros comerciales y también para informarse sobre el proceso de vacunación contra el COVID-19 en menores de edad. Realmente fue algo que yo no esperaba porque yo no buscaba cruzar, honestamente. Mi intención de acercarme es porque me llegó una noticia donde en un hospital de allá de Igol Paz, es un hospital, ay, no me acuerdo cómo se llama, tengo una fotografía del nombre, están aplicando la vacuna para niños menores de 12 años y como mi hija es americana, tiene 10 años, pues yo estaba pensando en que sería buena idea llevarla. Tras su publicación en las redes sociales, otros compañeros docentes la buscaron para ratificar su historia y tener la certeza de que a pesar de estar vacunados con el biológico de CanSino, podrán realizar viajes no esenciales a los Estados Unidos. Yo no quisiera meter en problemas a nadie, ¿verdad? Porque yo sé que la autoridad de migración dijo que no, en días pasados, eso fue días, hace varios días, ¿verdad? A lo mejor ya cambiaron de opinión y todavía no lo han hecho ellos como oficial, pero si no hubiera sido, pues yo digo, no lo imaginé, el documento yo lo vi, o sea, yo nada más platiqué mi experiencia y de hecho ya algunos maestros el día de hoy ya cruzaron, amigos míos. Con edición de Miguel Muñoz, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.